Encontrar nuevas soluciones para adaptar la ganadería al cambio climático. Este fue el objetivo principal de un encuentro celebrado en la Universitat Politécnica de València en el marco del proyecto Optibarn. En este encuentro participaron expertos de España, Alemania, Israel, Dinamarca, Reino Unido, Francia y Grecia. Todos coincidieron en el diagnóstico. Se espera más frecuencia de sequía y extremos climáticos que podrán afectar a los animales. Lo que hemos visto es cómo afecta el calor a los animales. Y claramente los animales se ven perjudicados. Obviamente si tienen que luchar para adaptarse hasta la más temperatura pues tienen que dejar de trabajar o dejar de lado sus defensas. Y entonces los animales se ven claramente perjudicados. El cambio climático es una cosa un poco más grande. Estamos hablando de dentro de 50-100 años qué va a pasar. Van a subir un par de grados las temperaturas que parece que no es mucho. Pero lo que nos preocupa y se está viendo que parece que va a ocurrir es que aumente la frecuencia de riesgos extremos. Y hay cosas de estas que nos pueden preocupar un poco más. Durante el encuentro se debatieron diferentes alternativas para adaptar la ganadería a este escenario climático y garantizar la producción. Hay muchas alternativas. Se está hablando hoy de mejorar la genética. Animales que per se sean capaces de resistir el cambio. Cambiar la alimentación de los animales. Dietas que les permitan, pues eso, dietas más fáciles de digerir. Que les generen menos calor cuando están en el proceso de digestión. Y luego un poco el fuerte del trabajo del proyecto es sobre adaptar los establos. Entonces lo que estamos pensando es cuál es la mejor forma. Si hay que instalar más ventilación, más sombras. Si hay que mojar a los animales. Un poco, bueno, evolviendo alternativas. Aparentemente los resultados del proyecto dicen que las sombras, el tener más área de sombra para los animales juega un papel muy importante. En el marco del proyecto OPTIVAR, el Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV está trabajando en un nuevo modelo matemático para predecir el efecto sobre la producción de leche, el medio ambiente y el bienestar de las vacas de las medidas adoptadas. Nosotros lo que estamos desarrollando junto con el BC3, un centro del País Vasco, es un gran modelo que nos permita prever cuál va a ser el funcionamiento de las granjas en el futuro. Es decir, nosotros evaluamos cuál es la respuesta de los animales, evaluamos cómo se comporta también desde el punto de vista medioambiental a día de hoy y estamos tratando de hacer las previsiones a futuro con los datos climáticos que hay disponibles de qué pasaría si no hiciéramos nada, qué pasaría si tomáramos las medidas de adaptación que salen del proyecto. Es decir, un poco evaluar los riesgos y ayudar un poco al ganadero al final a que tome la decisión más adecuada. Las investigaciones desarrolladas en la línea de ganadería y medio ambiente por el Instituto de Ciencia y Tecnología Animal pretenden contribuir a la sostenibilidad de la ganadería en Europa y en particular en la región mediterránea.